Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo vamos a ver dominio de composición de funciones en primer lugar un saludo enorme a todo el pueblo de Chile y a la gente de Chile que se comunica con nosotros, que nos manda saludos, que nos pide videos para ellos un abrazo gigantesco, los queremos mucho bueno, vamos a ver, fijate, acá tenés una función f de x que es logaritmo de x y una función g de x que es x cuadrado vamos a hallar el dominio de f de g de x ahora, ¿qué condiciones tiene que cumplir el dominio de esta función h? en primer lugar, fijate, el valor de x tiene que pertenecer al dominio de g de x en primer lugar, primera condición, x tiene que pertenecer al dominio y además, y además, esa no es la única conclusión g de x, g de x tiene que pertenecer al dominio de f estas son las dos condiciones que tenés que cumplir, fijate te repito, x tiene que pertenecer al dominio de g pero además, g como función tiene que pertenecer al dominio de f para que exista h, ¿no? entonces, fijate, acá, los valores que pertenecen al dominio de g todos los reales, porque como g es x al cuadrado cualquier número real es elevable al cuadrado es decir, que para cumplir con esta condición tenemos todos los reales ¿ves? todos los reales cumplen con esta condición el dominio de x cuadrado son todos los reales ahora, tenemos que ver que g de x pertenezca al dominio de f de x fijate vos que f de x es el logaritmo de x, ¿no? bueno, ¿cuál es el dominio del logaritmo? es de cero sin incluir en adelante si yo tengo la función logaritmo el dominio tiene que ser de cero en adelante porque no hay logaritmo de números negativos ni de cero entonces, la función g de x tiene que arrojar, siempre arroja valores positivos siempre, siempre así que en ese sentido no hay problema en ese sentido no hay problema g siempre arroja valores positivos por el cuadrado pero también g puede dar cero también g puede dar cero entonces, quiere decir que para cumplir esta condición hay un valor que no está permitido dentro del dominio que es que g de x valga cero g de x no puede valer cero g de x no puede valer cero entonces, conclusión porque si g de x vale cero nos va a quedar logaritmo natural de cero que no existe entonces, bajo estas condiciones el dominio de h de x van a ser todos los reales excepto el cero bueno, a ver que nos quede claro g de x tiene que pertenecer al dominio de f y hay un valor de g de x que no pertenece al dominio de f que es cuando x es cero cuando x es cero g de x vale cero y que pasa cuando g de x vale cero no pertenece al dominio de f porque en el dominio de f el cero está excluido por ser un logaritmo bueno, vamos a otro ejemplo dale acá te digo no importa la base puede ser logaritmo natural puede ser logaritmo en base 2 base 3 no importa la base sin importar la base el argumento de un logaritmo siempre tiene que ser un número mayor que cero bueno, vamos a otro ejemplo a ver vamos a otro ejemplo y lo remarcamos bien todo esto para que nos quede claro claro, claro, claro claro como el agua transparente claro como el agua bueno vamos a ver f de x es la raíz cuadrada de x y g de x es x cuadrado más 4 bueno vamos a analizar el dominio de la composición ¿sabes como se lee esto? f compuesta de g no lo leas al revés es f compuesta de g bueno entonces a ver condiciones para el dominio vamos a ver las condiciones para el dominio x tiene que pertenecer al dominio de f de x primera condición primera condición f tiene que pertenecer al dominio de f de x y la segunda condición es que g de x perdón perdón la segunda condición es que f de x la segunda condición es que f de x pertenezca al dominio de g de x bueno estas son las dos condiciones que tiene que cumplir ¿ves? la composición de funciones bueno acá tenemos f compuesta de g entonces x tiene que pertenecer al dominio de f y además f tiene que pertenecer al dominio de g bueno al dominio de g no hay problema porque son todos los reales fíjate que x cuadrado más 4 tiene como dominio a todos los reales ahora para x pertenecer al dominio de f fíjate que f es una función raíz cuadrada o sea que para pertenecer a su dominio estamos hablando de todos los números reales positivos incluyendo por supuesto al cero porque raíz cuadrada de cero hay entonces a ver ¿quién cumple con esta condición? con esta condición la cumplen todos los reales positivos y el cero unido al cero y bueno y esta condición ¿quién la cumple? bueno fíjate que el dominio de g de x si son todos los reales el dominio de x o sea cualquier valor de f de x cualquier valor fíjate una cosa interesante ¿no? la raíz cuadrada es una operación matemática que siempre da como resultado cero o un número positivo la raíz cuadrada no puede dar negativa ¿eh? por definición no puede dar negativa la raíz cuadrada entonces f de x ¿qué valores va a tener? de cero a más infinito f de x ¿no? y cualquiera de esos valores pertenecen al dominio de g de x ¿eh? o sea que acá no hay problema son todos los reales ¿eh? pero ¿qué pasa? claro se tienen que cumplir las dos condiciones con lo cual es el dominio ¿eh? de nuestra función compuesta es todos los reales positivos y incluyendo al cero bueno esta es entonces las condiciones que se deben cumplir para la composición de funciones quiero ser muy claro con esto ¿eh? si vamos a hacer f compuesta de g no me la leas al revés f compuesta de g el dominio de la composición es todos los x que pertenezcan al dominio de f y que además f de x como función pertenezca al dominio de g ¿eh? esta condición anotatela bien grande analizala mirala con todos tus ejercicios y vas a ver como van a empezar a salir los ejercicios adelante pero además como vos seguís mi canal y sabés que yo contesto siempre ante la menor duda pregúntame no te quedes con duda pregúnta 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 y vamos a llegar juntos a buen puerto bueno espero que este video haya sido de tu agrado espero que sea de utilidad y sabés cuando nos vemos ¿no? en el próximo video chau chau chau